Ay, ahí vienen mis monos, pero qué gusto que me da que hayan venido Dicen que los monos no saben querer, el mono más chico caramba tiene su mujer El mono más chico caramba tiene su mujer A ti solita te quiero, a ti solita te adoro, a ti solita te entrego la jefe de mi tesoro A ti solita te quiero, a ti solita te adoro, a ti solita te entrego la jefe de mi tesoro Porque soy buena moza, porque soy buena moza Porque soy buena moza ¿Qué pasó en la calle? ¿Qué veo correr? Todo el mundo corre, caramba, y yo corro también Todo el mundo corre, caramba, y yo corro también Don Tiritillo, caramba, mató a su mujer La corto en pedazo, caramba, y la mando a vender La corto en pedazo, caramba, y la mando a vender A ti solita te quiero, a ti solita te adoro, a ti solita te entrego la jefe de mi tesoro Porque soy buena moza Si ñaña, porque soy buena moza Si ñaña, porque soy buena moza Si ñaña Si ñaña, porque soy buena moza Sí ñaña, porque soy buena moza